Gracias por su sintonía, que bueno que sigues con nosotros. Y nosotros estamos aquí echando un habladito, un conversado. No, aprovechando. Tengo que aprovechar cada momento que tengo aquí con Peter. Y si ustedes están en los comerciales, nosotros también estamos conversando aquí. Sí, claro. Y es que nosotros somos padres. También como usted, que está ahí en su televisión bien pegadito, tenemos nuestras curiosidades y también nosotros tenemos que tener esa charla con nuestro hijo. Yo que tengo una niña pequeña de 5 años que ya me ha preguntado que cómo nacen los bebés. Ya yo tuve mi primer encuentro del tercer tipo con esta charla. Pero realmente, por suerte, gracias a Dios, he estado documentándome desde pequeña porque es algo que siento que es necesario. O sea, es necesario que nosotros como padres sepamos cómo responder y cómo comportarnos ante este tipo de preguntas y cuestionantes. Efectivamente. Sugería, Peter, que este tema lo abordemos con nuestros hijos junto con valores. En razón de que, ¿por qué hablarlo junto con valores? Cuando hablamos de educación sexual, realmente estamos hablando de educación sexual, sexual, afectiva y desarrollo de valores. La parte de sexualidad tiene que ver con cómo nos sentimos. Cambios en el cuerpo, más adelante también experiencias sexuales que crean satisfacción, que excitan mucho. Así que nos afecta. Un niño de 5 años que tiene un pene en erección, tiene un nivel de excitación y no sabe al inicio muy bien qué le pasa. Y hay padres que le dicen, ah, tapa eso, eso está frío, no lo toca. Así que así se van a crear emociones negativas, connotaciones negativas, si uno no lo trata de manera adecuada. Uno tiene que responder de una manera que el niño no se siente mal por estas cosas relacionadas, fenómenos especiales a nuestro cuerpo. Y naturales. Y naturales. Pero muchos padres hacen sentir, los niños se sienten mal, se sienten a esconder. Y entonces, en vez de hacerles sentir mal, tenemos que explicar, eso pasa, eso son cosas normales. Y así al mismo momento se crea una relación entre qué es bueno y qué es malo. Cuando tú sientes eso, cuando tú haces tal cosa, cuando tú tocas partes privadas de otra persona, de compañera de clase, qué es bueno y qué es malo. Así que la emoción, la sexualidad y valores van muy, muy juntos. ¿Y cuáles valores tendríamos que tener ahí pensados o a la mano o formarnos o estudiar un poquito más esos valores cuando vamos a ver estos temas? Puede ser como cuáles, responsabilidad, qué otra cosa. Eso varía también en función de la edad. Cuando son niños de 4, 5, 6 o 7 años, hay muchos tipos de juegos sexuales. Quieren descubrir el sexo del otro. Este tipo de juego, aunque tiene una base natural normal, es también algo que tenemos que enseñarle, que tiene que tener pudor, que no es correcto demostrar sus partes íntimas, que solamente los cuidadores y padres son las personas que pueden ver o tocar o lavar, por ejemplo, cambiar un niño, otros niños no. Así que allá entra un... Y esto entra ahí también como otro valor que puedo auxiliar. Exactamente, un primer valor de cómo tratar el otro. Sí. Porque hay niños que hacen juegos sexuales, por ejemplo, de 7 años, y una niña está haciendo un tipo de movimientos un poquito, vamos a hacer que parezca un tipo de masaje sexual. Si estas niñas, en un momento, si nadie, un adulto, dice, mira, ¿qué están haciendo? Muchas veces, una de estas dos o tres niñas va a tomar un papel dominante, otros van a seguir, y por miedo de ser excluidos, siguen patrones que terminan una forma de acoso sexual. Así que es siempre importante que hay un diálogo, y donde los niños, tanto la persona que es acosada como las otras que son acosadas, pueden hablar libremente para que se pueda corregir. Porque si no, se instalan patrones de dominancia desde muy temprana edad, que muchas veces, culturalmente, son estimulados. Estoy pensando, por ejemplo, tú vas a eventos musicales, y tú ves niñas de 7 años bailando de una forma, perreo, y todos los padres aplaudiendo. Pero, allá estamos fomentando valores que no van a ir a un camino sano. Correcto. Y mira, hay un temor en esto, y quizás, por eso quizás algunos no nos aventuramos tanto a hablarle a los niños, sobre que si le hablo de esto, de sexo, de sexualidad, ah, él va a correr hacia eso. Pero hemos visto que, y Gina también nos hablaba del tema, de que no, que hay que hablarle. Entonces, hay un beneficio. Hay un beneficio para ellos cuando tratamos esto en la casa. Esos beneficios, ¿cuáles podrían ser, Peter, que podríamos conseguir en ellos? Yo pienso que el principal beneficio es que ellos van a entender que las formas de cambios corporales que eso crea, que eso es algo normal, que no tiene que ser algo escondido, que no es algo donde tienen que hacer actividades detrás de la espalda de los padres. Entonces, primero, también, este tipo de diálogo con los padres invita también a reflexionar sobre momentos de excitación, de emociones extraños, y le ayuda, en vez de reaccionar de manera impulsiva, a analizar qué me pasa conmigo cuando me pasa eso, qué pasa con mi cuerpo, o qué pasa en interacción con tal persona conmigo. Y así analizan a entender qué pasa con otras personas, conmigo, y en el qué pasa se relaciona automáticamente el tema de que es algo bueno lo que me pasa o algo malo. Y ahí a los padres tienen que acompañar a los niños, porque los niños no tienen todavía las herramientas de reflexionar por sí mismos. Los padres tienen que guiarle, y eso en función de todas las diferentes etapas de su vida. Ok, Peter, realmente el tema ha sido demasiado interesante. Nosotros hemos crecido muchísimo. Quisiéramos tener otro programa segmentado así. Dije, ¿cómo hablar con los niños de 5 a 7 años? Atención productora, tenemos una segunda parte, queremos una segunda parte también de este tema para seguirlo dialogando. Sí, no, es que realmente hace falta, realmente hace falta que los padres, a mí por ejemplo en particular, y a muchos, sé que a muchos amigos mías y amigos contemporáneos, yo sé que nuestros padres no nos sentaron. Tal vez el primer contacto que nosotros tuvimos sobre sexualidad fue en el colegio, y era algo muy básico, que después, bueno, sí, los padres como que aceptaron la realidad, y más o menos nos acompañaban un poquito, pero todo ese tema de la sexualidad tan amplio, me hubiera gustado que mi mamá me hubiera dado la introducción, ¿verdad?, para no estar como un bicho raro en el colegio tampoco. En bien base. Exactamente, y que realmente asumimos nosotros como padres esa responsabilidad y ese primer paso. ¿Qué queda, Peter, que quieras transmitirle como un consejo profesional de tu parte, para estos padres que estamos aquí con esta realidad tan difícil? ¿Qué nos deja, qué consejos finales deja para nosotros en este tema? Pienso que hay un tema muy importante, sobre todo cuando ya están en la fase de adolescencia, y que los niños, los hijos, hijas están descubriendo, tal vez primera vez tener relaciones sexuales y donde los padres no están de acuerdo con eso, y que crea a veces conflictos muy graves, y que es importante que los padres entiendan que los adolescentes están en una fase de vida donde van a ir descubriendo cosas, pero donde si hay reacciones muy fuertes, el diálogo se rompe. Y así la posibilidad de los valores, de transmitir los valores de los padres se pierde. Así que, aunque tu hijo o tu hija está actuando de una manera que tú piensas que no es correcto, tiene muy claro que lo más importante es mantener el diálogo. Aunque tu hijo tiene otra visión, a través del diálogo, después de un tiempo, muchas veces no resuelve. Pero reacciones de que eso no se hace, eso es malo. Sobre todo con los adolescentes que tienen ya su forma de ellos mismos pensar qué yo opino, y no solamente lo que dicen mis papás. Buscar una forma de comunicación que permite un diálogo. A largo plazo, casi todo se resuelve. Si uno actúa de manera prudente, evitando seguir teniendo el diálogo. Ya ustedes lo escucharon, señores. Ese diálogo que Peter y otras problemáticas que hemos tratado aquí, caen justamente en el tema diálogo, en el tema conversación, en el tema hablar con nuestros hijos. Yo creo que por ahí va esta conclusión de este momento de conversación con Peter, el que hablemos, hablemos de nuestros muchachos y nuestras muchachas de esta temática. Bueno, Peter, nos da muchísimo gusto haberte tenido acá en el programa. Vamos a seguir invitándote para que nos siga hablando sobre estos temas tan importantes para nosotros. Si usted no se mueva, porque al regreso nosotros tenemos al señor diácono, a nuestro diácono José Rosado, quien estará hablando un poquito sobre este tema y de la visión de la iglesia en cuanto a cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Eso es así. No se mueva. Peter, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por aquí. Hasta la próxima, hombre. Gracias. Continuamos.